¡Gracias! 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 Yo he visto un mail con el acto, que me han enviado por otro lado. Ahora, yo he revisado todas las cosas a ver si está, pero porque hay que ser que te enviado y sé que, por lo tanto, la administración de los dos que les lleva a la mesa, no es más cómodo que hacer todas las cosas en el mismo sitio. Pase, puesta el pase. ¿Quién va con él? ¿Por qué él no tiene amigos? Es ensayo, chicos. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamo! Si... ¡20, capital, que sí! Ya!!! Ha lentito es análisis, ¡kela puesta, chiquelos! ¡Aplausos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga Fernando! ¡No te salgas fuera! ¡Llévalo, sigue! ¡Corre por alto! ¡Corre! 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 Le molesta al bucal. Esto que le molesta, no... Última jugada, ¿verdad? ¡Vamos los míos! ¡Vamos los míos! ¡Vamos! ¡Última jugada, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Eche balón! ¡Eche balón es nuestro! ¡Cállalo! 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 ¡Corre! ¿Lo coges? ¿Corre? ¡Esta casa! ¡Vamos con el palo! ¡Fuerza, cargada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!